Buen día, buen día chicos, espero que se encuentren excelentemente bien. Demos inicio al fin a nuestra sesión. Buen día, jóvenes, buen día, ¿cómo estamos? Me da gusto encontrarlos nuevamente después de tanto que no los veía a todos completos en el grupo. Al fin se nos hizo todo. Al fin, al fin se nos hizo todo. Pues chicos, por favor, ya sabemos que tenemos nuestra superevaluación el día de hoy. Entonces, apóyenme activando sus cámaras para que el examen fluya. Gracias. 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 Karen. ¿Qué pasa? Ik, diferente. Go. Nada más que como estoy en el celular, este, se congelan. No sé qué pasa. Intenta dejarla abierta. Tal vez sea porque estás justo con el celular y cambias de a la plataforma. Ajá, por eso es que no me permite. O abro la... O estoy así en Zoom o estoy en la plataforma. Ok, sigue con tu examen. Ok. 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 Gracias. 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 Continuamos, chicos, con su evaluación. Gracias. 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 Ministro. Ya saben que... Bueno, les aparece el resultado de su examen y revisan su libreta de calificaciones y ahí les aparece el resultado global, sale Vale. Eleven, si tienen alguna duda o algo parecido, me dice. Manden. Yo sí tengo dudas. Bueno, en la relación de columnas me marca todas mal. Me marca cero de veinte. A ver, voy para allá. Vamos a revisar, señorita Ceci. ¿Qué hizo en esa relación de columnas? Ya va, ya va. Está cargando. Sí, Pau. Ok. Listo, Ceci, ya está. A ver, actualiza, a ver si ya te parece bien. Voy. Voy, voy, voy. Gracias. 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 Sí, se actualizó, profa. Y también tengo una duda en la última tarea que dejó del mapa. Me puso cero y se la mandé a tiempo. Como era de martes para miércoles, yo la hice el miércoles como a las seis de la tarde y me puso cero. Sí, profa. Listo, Miss, ya le envié mi examen, pero al igual que ese sí me aparece. Sí, sí. Está. Listo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a comer con... Se ve. A ver, qué pasa, qué pasa. Gracias. Listo, Joñefri. Debe de estar. Gracias. Ya tienen su publicación para su firma electrónica, por favor chequen sus resultados, cualquier duda me avisan y si ya están de acuerdo, pues ya, colocamos el. Ya estamos de acuerdo y enterados y listo por hoy. Sí, por acá. Míralo justo. Gracias. Gracias. Listo, Miss. Listo. Listo, listo. Listo, listo. Muy bien. Les agradezco mucho, chicos. Pasen bonito día. Echenle muchas ganas a sus otras materias porque apenas estamos calentando motores, creo, en estas evaluaciones para que les vaya muy, muy bien. En el otro nos reponemos, profa. En el otro se reponen. Bueno, yo lo que espero es que estén en clase, chicos, porque en realidad la asignatura no es nada complicada. Es práctica y razonamiento. Entonces, sí hay que estar. Eso es importante. Claro que estaremos. Profa, gracias. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Miss, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bonito día. Bien. Gracias, Miss. Joven, lea lo que le escribí. No me diga nada. Lea lo que le escribí. Sí. Pase bonito día. Bye, bye. Bye. Se cierra sesión de evaluación. Se cierra sesión de evaluación. Ei. ها